A través del Fondo Verde del Clima, un programa de la Organización de las Naciones Unidas, Costa Rica obtendría un crédito por 250 millones de dólares para impulsar la construcción de un tren eléctrico. Se trata de un proyecto por etapas que vendría a contribuir con el desarrollo de un sistema colectivo modelo, seguro, amigable con el ambiente y que mejoraría la calidad de vida de miles de personas que sufren a diario las ineficiencias del transporte público actual. Este es el mayor proyecto de infraestructura con financiamiento del Fondo Verde para el Clima y con condiciones inmejorables. Preste atención, la tasa de interés es del 0% a 40 años plazo con 10 años de gracia. Sí, 0% de interés, una verdadera tasa 0 a 40 años plazo. Pero, como dicen los anuncios en televisión, eso no es todo. Además de semejante ganga, el Fondo Verde donará, regalará, nos dará de gratis 21 millones de dólares para obras complementarias de mejora de los espacios públicos y construcción de ciclovías. Y si a esto agregamos que con este aporte también se mejoran las condiciones del crédito del Banco Centroamericano de Integración Económica, cuyo interés bajaría de un 3,8 anual a tan solo un 1,6%, uno pensaría que solo hay razones para celebrar y que aquí no hay espacio para ninguna mala noticia. Pues déjeme darle la mala noticia. Resulta que este crédito requiere de la aprobación de la Asamblea Legislativa y se necesitan 38 votos. Y para mala fortuna de los ciudadanos de a pie, ahí donde se escribe el destino de nuestro país, las prioridades parecen ser otras. Dios nos libre de aprobar algo que ayude a impulsar un proyecto que ha sido insignia de este gobierno, aunque ni Carlos Alvarado ni Claudia Dobles estarán presentes el día, todavía muy lejano cuando haya que cortar la cinta de inauguración del tren eléctrico. Digámoslo con claridad. La sectorización, la implementación del pago electrónico y el monitoreo efectivo de las empresas autobuseras para cobrar tarifas justas son tareas pendientes que llevan años sin concretarse porque al ciudadano común no hay quien lo defienda. Por eso, cuando uno escucha a diputados y diputadas oponerse a este crédito bajo el pretexto de que no es prioridad, el sentimiento que lo embarga a uno es una combinación de rabia y de impotencia. Si tal y como se proyecta, las emisiones del sector de transporte responsable del 51% del total nacional en 2015 subirán un 44% para el 2050, fortalecer y limpiar el sistema de transporte colectivo sí es una prioridad. No quisiéramos saber qué pensarán los directivos de los organismos internacionales si Costa Rica, líder en la utilización de energías limpias y en la lucha contra el cambio climático, no apruebe un crédito concedido con estas condiciones, precisamente para apoyar los esfuerzos de descarbonización de la economía. Señoras y señores diputados, dejen a un lado la mezquindad y los intereses partidistas y no dejemos pasar esta oportunidad única de darle al pueblo costarricense el transporte público que se merece. Pura vida.